Fue una jornada de sensaciones muy encontradas, por un lado felices por la respuesta que dio todo el fútbol hacia la figura del eterno capitán del Linares, Frank Carles, pero por otro con la rabia aún contenida por el desgraciado caso de un joven jugador al que se le fue la vida en el pasado verano de 2016 de una forma tan injusta e inesperada. Estuvieron todos los amigos y compañeros de Frank, nadie quiso perderse la cita, el Sevilla también cumplió su palabra. Ellos, igualmente, saben con el caso de Antonio Puerta lo que se sufre cuando se pierde a una gran persona y jugador. Por eso ayer hubo dos ovaciones, una en el minuto ocho para Frank Carles. Era todo muy emotivo, muchos recuerdos, mucha gente en este caso, muchos amigos que todavía hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Siempre lo tienen el recuerdo, pero hoy es más que nunca y, bueno, la verdad que hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que la gente también ha disfrutado. Un día especial, donde ha habido muchos sentimientos por muchas cosas, sobre todo por el tema de seguir recordando a Frank Carles, que lo tenemos todos muy presente aquí en su casa, con su familia, con su afición, sus amigos y, bueno, si a Soles juntas que vuelvo después de algún tiempo, pues ha sido un día que para mí queda de recuerdos bonitos. Pero la grada de Linarejo se acordó también, en el minuto 16, de Antonio Puerta, con esta ovación. Y los equipos cumplieron, haciendo un gran partido, especialmente el Sevilla, que no se reservó y ganó 0 a 6 con los tantos de Nolito, Pozo, Corchía, Conic y dos de Crespo. El Linares empezó con un once de jugadores del primer equipo, pero fue dando paso a muchos de los compañeros de Frank Carles durante tantos años. Estuvieron todos los que formaban el vestuario en esa última temporada, así como de otras campañas, destacando el regreso de Cataña a Linarejos.